Tres razones para escribir según George Orwell 1. Para ser recordado después de morir Para Orwell, el oficio de escritor es arduo y requiere de disciplina para lograr su objetivo que es crear obras que sean duraderas incluso después de morir. Sin embargo, alcanzar todas las metas conlleva un egoísmo absoluto que en ocasiones requiere de una inversión de tiempo y esfuerzo a votadores. La razón aparenta ser sencilla, según el autor, pues el arte es un trabajo de tiempo completo que requiere toda la dedicación para comunicar un tema y una historia de carácter universal. 2. Para investigar la realidad Para el escritor de la novela 1984, es muy importante la investigación de la realidad. De esta manera, la memoria histórica se puede encontrar en las obras de ficción o en el periodismo, cuyo objetivo es recordar todas las acciones buenas y malas que la humanidad ha tomado. 3. Para escribir con un propósito político George Orwell vivió la Primera y Segunda Guerra Mundial, una época en la que la violencia era una constante en la cotidianidad. Por tal motivo, la labor de un escritor es, según Orwell, registrar todas las situaciones de violencia y abusos de poder por parte del gobierno en turno, porque así el artista lucha por sus convicciones para generar una mejor sociedad.